Este viernes a las 11 de la noche, El Espejo refleja la música de Petardo, con su set musical Cumbia Dove Club, importante artista peruano, pionero en dar a conocer la cumbia latinoamericana en Europa. Porque la música también es cine. El Espejo, martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana. ¡Gracias!